En este episodio de Discovery en la Escuela emprenderemos un viaje complejo por el mundo de la física cuántica en Todo sobre la Incertidumbre. Aprendan cómo el descubrimiento de los componentes elementales llamados quarks cambiaron la física para siempre. Mostraremos cómo las conocidas leyes de Newton no pudieron sostenerse en el mundo de los átomos y cómo Einstein salió airoso con su teoría de la relatividad. Y presten atención a las preguntas, actividades y recursos después de cada segmento. A continuación estudian y discutan las preguntas de Todo sobre la Incertidumbre Primera Parte. ¿Qué es la luz según Einstein? ¿Qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? Discutan sobre el hecho de que la física cuántica desafía el sentido común. ¿Por qué los científicos están dispuestos a aceptar una teoría basada en el principio de la incertidumbre? Discovery en la Escuela presenta Todo sobre la Incertidumbre Primera Parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ver el interior del átomo habría que ampliarlo hasta que adquiera el tamaño de la Basílica de San Pedro de Roma, una altura de 14 pisos. El núcleo de ese átomo tendría el tamaño de este punto, un grano de sal. Todas las partículas dentro de ese átomo serían motas de polvo y el resto, espacio. Las reglas del mundo del átomo se rigen por la física cuántica. La física de Newton es adecuada para los objetos grandes, pero aquí su lógica no funciona. La física cuántica sí, y eso es extraño. Y hablando de extraño, este es Quark, un físico cuántico. Es un invento. Representa la incertidumbre, una suerte de Hamlet feliz, permanentemente asombrado ante el mundo. Y el escenario de Quark, que llamaremos el teatro del azar, es otro invento. Como verán, a veces es un teatro del absurdo. Como la mente de Quark, es un lugar de humo y espejos. Es la vitrina de su colección, enfatizo, su colección, de productos de la física cuántica. Seis mil millones de dólares, solo en tecnología médica y medicina nuclear. Cien millones de pruebas de laboratorio. Treinta mil millones por año en armas nucleares. Y cuarenta mil millones de dólares en energía nuclear. Son muchos átomos. El treinta por ciento del producto bruto mundial, se obtiene gracias al conocimiento sobre la conducta de las partículas subatómicas. Bienvenidos. Y sin electrones, no habría programas de entrevistas. Pero hay otro aspecto de la física cuántica. Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. Por ejemplo, la realidad que vemos podría no existir. La física cuántica es extraña. Cuando uno se familiariza con la física de Newton, resulta lógica y todos pueden entenderla. No es necesario convencer a la gente de colocar la manija de la puerta lo más lejos posible de la bisagra, porque de otro modo sería difícil abrir la puerta. Es intuición. Pero no hay intuición en la física cuántica, porque se trata de átomos. Y no tenemos experiencia con átomos. Tuvimos que aprender otra disciplina y cambiar nuestra intuición de manera extraordinaria. Algo realmente único. Por ejemplo, podríamos estar encerrados en un universo entre varios. En Escocia, en el mundo en que vivimos, existe un curioso deporte en el que un hombre con faldas toma un poste telefónico para volcarlo de un extremo al otro. Es bastante extraño. Pero podría haber un universo donde el poste salte por el aire y sea atrapado por un hombre asombrado con faldas. Eso es contraintuición. Porque en toda nuestra experiencia como seres humanos, tratamos con cosas microscópicas. Cosas que son componentes de miles y miles de millones de átomos. Nuestra conciencia sobre la estructura atómica es muy sutil. No tenemos una verdadera experiencia al respecto. Es como una ciencia ficción en la que los astronautas aterrizan en un planeta donde todo es distinto. Las manzanas caen hacia arriba y todas las reglas que aprendimos, los recursos intelectuales que poseemos para entender la naturaleza, resultan inútiles. Hubo un tiempo en que todo era orden y lógica, y uno podía confiar en el buen sentido común. Primero pondré la bola roja en la buchaca de la esquina. Muy bien. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. La aceleración de una partícula es igual a la fuerza del impulso dividido por la masa de la partícula. Funciona. Si sabes las condiciones, sabrás el resultado. Excelente. Luego vino Einstein con su teoría de la relatividad. Dos observadores distintos pueden ver dos realidades diferentes. Si una bola viajara aproximadamente a la velocidad de la luz, al observarla su masa tendería a ser infinita y muy delgada. Desde el punto de vista de esa bola, las bolas estáticas se verían muy delgadas y curvas. La teoría general de la relatividad de Einstein dice que los objetos curvan el espacio que los rodea debido a la fuerza de gravedad. Einstein llevó a Newton hasta un punto de ruptura, aún en relación a grandes objetos. Pero respecto a las cosas pequeñas, el tamaño de un átomo es un décimo de una fracción de mil millones de un centímetro. Su peso es igual a una fracción de un millón de mil millones de mil millones de un gramo. Los electrones saltan de una órbita a otra. En este mundo, las leyes de Newton no funcionan.